Del poeta cubano José Ángel Buesa, poema del renunciamiento. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído Esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido Te amaré más que nunca. Y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio como algo inaccesible. Como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible Rosará tus cabellos Y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento El tormento infinito que te debo ocultar Te diré sonriente Que no es nada Ha sido el viento Me enjugaré la lágrima Y jamás lo sabrás.